Música Gente, ¿por qué alguien no me dijo antes que estoy horrible? Bueno, hola gente, yo me acabo de despertar y me di al espejo Al espejo del orto que me mostró la verdad Chicos, yo me acabo de despertar y es como que me miré al espejo y dije What the fuck, ¿qué pasó acá? Pero es que, miren esto Chicos, yo sé que soy feo, ya, 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 ya lo sé Pero no sabía que era tan feo Es que chicos, no sé si se puede apreciar a la cámara Estoy teniendo un montón de granos Ok, después el perro es como que está re duro Como que está grasoso Después, estos granos, no sé, tipo aparecen acá, acá En el ojete también Pero, no sé qué onda chicos No sé qué me está pasando Es como, la pubertad me llegó de vuelta Así que bueno, hoy quise pensar en mí Quise pensar en mi belleza, en mi belleza futura En mi futura belleza Así que Hoy vamos a hacer Un día de spa Un día de spa Bueno gente Hoy vamos a hacer un día de spa Porque es necesario Yo realmente no necesito para estar mejor conmigo mismo Con mi cara de ojete Yo realmente Esto es como, de igual como que me empica todo Creo que está Creo que sea alérgico a esto No sé No sé, porque me está picando No puedo estar, les digo Que me está picando mucho No sé qué onda No sé de qué está hecho esto Pero bueno, me queda lindo, ¿no? Es como Re sexy Aquí hacía el pibe Bueno gente, como muchos saben Yo no tengo una vida social Pues estoy que No, o sea Sí tengo una vida social Pero ahora en la cuarentena Como que O sea Imagínense que Mi vida social estaba acá Bueno La cuarentena Me hizo tenerla ahí Hasta el piso O sea Lo que estoy tratando de decir Es que Básicamente No tengo amigos No, sí tengo amigos Pero Es que Me siento solo en algunos momentos De esta cuarentena ¿Por qué? Porque se hace muy larga Estamos hace Tres meses Acá Y nada Básicamente Yo Yo quiero salir Compartir momentos Con gente Bueno gente Así que ¿Qué vamos a hacer hoy? Un día de spa Pero Con amigos Pero muchos me preguntarán Pero Mati ¿Con qué amigos? Ustedes Chicos Ustedes son mis amigos De hoy Yo Me llamo Mati Buen día Mucho gusto Bueno Cuestión que Quiero que sean mis amigos Y compartamos momentos Hoy Y hoy vamos a hacer cosas Que los amigos hacen Bueno Según Google Hacen Porque Nunca fui una juntada Cuestión que Que estuve Investigando Lo que hacen los amigos En juntadas Así que Hoy vamos a hacer Lo que hacen los amigos En las juntadas Mientras Me hago Un tratamiento De belleza ¿Qué vamos a hacer hoy? Yo estaba pensando En Primero Hacerme como Una mascarilla No sé si se dice así Después también me quiero Hacer una mascarilla Como la negra Que me había hecho En el primer video Si no lo vieron Vayan a verlo Y denle like Y sigan mi Instagram Y... ¿Qué va a hacer? La lista ¿Qué va a hacer? Ah no No Nada más Ay me re cagaron Yo pensé que íbamos a hacer más cosas ¿Qué me hizo esta lista El orto? Ah yo Bueno Cuestión Gente Para el pelo Que Muchos se preguntarán ¿Qué te vas a poner En el pelo Mati? ¿Qué te vas a poner En el pelo? Huevo Me voy a poner Yo voy a quedar Como una Pasta De melón ¿Qué dice? Bueno Cuestión Que estuve leyendo Que si Ven acá La yema Es rica en Gracias Y proteínas Y es un omectante Por naturaleza Utilizando Me cansé Me cansé De leer esa cosa Ay es como que Me agarró Una fatiga de ojos Ay me duelen los ojos De leer esa cosa Ay Dios mío Pero bueno Según lo que leía acá En un recipiente Tengo que batir Una yema de huevito Poner aceite de oliva Y miel Ay cebolla Por favor Hola amigos de YouTube Hoy vamos a hacer ¿Cómo se llama esta crema del orto? Un huevo Batido con aceite Y con Milanesa Cuesta que ahora Les voy a poner Un clip De cómo hacer Esta crema Creme Y Y nos vemos Chicos Chau 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 Bueno gente, acá tenemos la droga Digo, la crema para el pelo Así que, ustedes pensarán ¿Cómo te vas a poner esto? Bueno, básicamente yo me voy a poner Esta toalla Acá, porque no quiero manchar esto porque es de mi mamá Mi mamá no se tiene que enterar Que los tengo Entonces me voy a poner esto para que se me ponga el pelo Y después me voy a poner una toalla Arriba cuando ya tenga el huevo todo puesto Para No sé para qué, pero lo vi en las películas Bueno, cuestión, vamos a ir poniendo esto En el pelo No sé cómo poner esto, se me va a enchastrar todo Pero bueno, cuestión Después de ponérmelo Vamos a empezar a hacer las cosas de amigos Porque como somos amigos Che, ustedes, gente Ya que somos amigos Ya no somos Mati, seguidores Mati, fans Somos amigos Amigos Y los amigos Se prestan plata O no Así que si Si quieren En la biografía hay un link de Paypal Ustedes van Ponen Toda su casa Su plata Todo, todo, todo Ahí Y yo les regalo un salubito No mentiras, gente No lo hagan Porque me van a llevar preso Empecemos con esto Ah, se lo he tomado Ay, Dios mío Me voy a poner esto Que no sé cómo se pone Una toalla Creo que es así Y así Uy, tiene todo Ahí está ¡Qué tool! ¡Día de spa! ¡Con amigos! Bueno, cuestión Como muchos saben Entre los amigos Se cuentan Tipo, experiencias Storytimes Así que como ustedes son mis amigos Me van a tener que aguantar Y escuchar acá Todas mis experiencias Que tuve en mi vida Pero bueno, cuestión Yo puse una historia En mi Instagram Que tipo Me pongan Storytimes O sea, tipo Para que yo les cuente Tipo, storytimes de algo Y Spano, Spanish Te amo Me puso esto Cuando te mordió La iguana Ok Les voy a contar Un día Que me mordió Una iguana Desde ese día Odio las iguanas Odio Todo animal existente Incluyendo los humanos Y bueno Cuestión ¿Qué pasó? Yo estaba en Brasil Con mi mamá Y había una iguana ¿No? Tipo Había una iguana Ahí en el patio Desde el hotel Y yo ¿Qué hice? Fui a agarrarla Fui a O sea A tocarla Porque nunca había visto Un animal así Tan raro Y feo Cuestión que La empecé a acariciar Y bueno Cuestión que Se me ocurrió Agarrarle Tipo Tocarle la boca Bueno Cuestión que Pensó que Mi dedo Era un chorizo Y Se lo comió Cuestión que No me falta un dedo Pero Casi 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 Me arrancaba el dedo Otro story thing La vez que un asesino Entra a tu casa Ay yo tengo que tener miedo Con esto Esto es una amenaza Esto es una amenaza Directamente Me está diciendo Que un asesino Va a entrar Uy gente No saben el calor Que levantó Me está sudando Hasta el El culo Cuestión ¿Qué vamos a hacer ahora? Ah me tengo que empezar A poner la mascarilla Que dice en la lista Pero la concha Ah pero está abierto El cajón Con paciencia Todo se gana en la vida Ay se me cae el coso Soy la concha De la lora Ay Ay Dios mío Qué horrible Bueno gente Les tengo malas noticias No encontré No encontré La La mascarilla Que usé Para el anterior video ¿Vieron esa negra? No la encontré Y no sé qué onda Pero bueno Encontré algo mejor Encontré esto El coso de mi mamá Que según esto es Una mascarilla De pepino Y jengibre Jensen No sé Pensé que era Jengibre Pero no Cuestión que Esto dice que Ayuda para Bueno Tiene un olor muy raro Y yo creo que está vencido Porque Esto es daño en el pedo Pero Vamos a Vamos a ponernos esta mascarilla A ver qué onda Ay es como que se tira un pedo Escuchen Ay no No me hice Se me metió en la boca La concha de la lora También vi Un montón de De cosas que hacen Los amigos Que Que es tipo Elegir entre las dos cosas Tipo Te dan a elegir Ustedes me dan a elegir Entre dos cosas Y yo elijo No Eso hace los amigos Bueno pues es que Me pusieron esto Por ejemplo Colegio O homeschool Yo En mi opinión Yo elegiría homeschool ¿Por qué? Me está encantando Tipo Estar acá En la cuarentena Ya sé que A veces me quejo Y digo Ay estoy cansado De la cuarentena Y literalmente Tipo Es como que La estoy pasando bien O sea Tengo todo acá Tipo Puedo estudiar Tranquilamente Puedo hacer Toda la tarea Que me ponen Pero al mismo tiempo Tengo más tiempo Para esto Y para dedicarme a esto Porque creo que Me encanta Mi pasión Y nada Tengo más tiempo Hacer videos de YouTube Editarlos Tik Toks Un paraíso Bueno gente Por último Quería responder Algunas preguntas Antes de sacarme Todo este coso De spa Y nada Quería responder Algunas preguntas Que me hicieron Mis amigos En mis historias Así que Vamos a eso Hoy en día Ya no se puede hacer Tipo Poner el coso De preguntas En Instagram Porque te preguntan Todos esto Tipo Todos eh Yo voy al coso De preguntas Y ta 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 Sos virgen Sos virgen Sos virgen Sos virgen La joncha De la lora No me pongan mal No se pregunta Eso chicos No se pregunta Bueno amigos De YouTube Ya que son mis amigos Me voy a sacar Todo esto Me voy a tener Que ir a bañar Lavar todo esto Del pelo Después sacar Esta mascarilla Y volvemos Cuando haya todo Hecho eso Que dije Con ustedes El señor Mirto Legrand Bueno gente Yo no veo Ningún cambio Yo Estoy destinado A ser feo Por vida Al pedo total No se que acabo de hacer Igual gente Yo creo Que sirvo Para modelos Yo realmente Miren esta cara Yo Hay una jiva Pero bueno Nada Espero que les haya gustado Este videito Nada No funcionó Carajo Pero lo intentamos Eso es lo bueno Que lo intentamos Hicimos Lo mejor posible Para que yo Este lindo Y eso no fue posible Pero nada Espero que les haya gustado Y como os digo siempre Si les gustó este video Sígueme pelot*** Prendete a la chiqui Prendete a mi insta Y a mi youtube Y a mi tato Seguime por favor La concha Prendete a la chiqui Prendete al 13 Prendete a mi